Hay más políticos Jóvenes, como les dije antes, aquí está con nosotros Fidel Martínez quien es candidato a alcalde de nuestro municipio de Igüel Fidel, bienvenido Gracias Fidel, no creemos ya en personas que solamente quieren llegar para seguir igual o peor ¿Usted tiene alguna propuesta? Fidel, ya estamos cansados del abandono a lo que ha sido y está siendo sometido a nuestro pueblo ¿Usted tiene un plan? Fidel, algún día tendremos apoyo en el deporte y seguridad ciudadana porque Igüel no aguanta más Nuestras autoridades están sin iniciativa, falta de interés para resolver nuestros problemas municipales e incapacidad Pero sí, tenemos un plan Nosotros dotaremos a la policía municipal de las herramientas necesarias para que sean guardianes de la seguridad y el orden en nuestro municipio de Igüel Construiremos un vertedero para acabar con la contaminación que está afectando a nuestra ciudad de Igüel Construiremos tres mercados en diferentes lugares de nuestra ciudad de Igüel Para el actual mercado que tenemos convertirlo en un gran centro artesanal y galería de arte Donde nuestros artesanos y artistas plásticos puedan exhibir sus obras y venderlas a los turistas Pero esto irá acompañado de una ruta turística Nuestra gestión se compromete a la recuperación de las áreas de recreación y creación de importantes instalaciones deportivas Y la búsqueda de un consenso en el sector público y privado para la construcción de un estadio de béisbol como merece nuestra ciudad Una propuesta de desarrollo, un compromiso con nuestro pueblo Para que avance nuestra gente Fidel, el alcalde que necesita Igüel Partido revolucionario moderno Vota Fidel Vota PRM